¿Existe una mira telescópica, económica, buena y no china? Parecía una pregunta algo imposible, pero creo que encontré la respuesta con la marca EVANIS. Estoy gratamente sorprendido. Es un visor fabricado en Corea del Sur por una empresa muy famosa como EVANIS, ya que edifica y crea armas de aire comprimido de primera categoría. Y en este caso también me doy cuenta que fabrican muy buenas miras telescópicas de carácter económicas. Como pueden observar, para optimizar el peso correctamente, reemplacé las monturas y riel antiguos por una montura monopieza de aluminio marca DNZ que compré en Ebay. Y ello me obligó a buscar una mira telescópica de una pulgada y yo quería que fuera algo decente y bueno. Pero sin saltar a marcas exageradamente caras como Bushner, a lo de las auténticas por supuesto, o Vortex. Que si bien he escuchado puras cosas buenas de dichos visores, se me escapan un poco el presupuesto. Y debo decir que este visor cumple en cada uno de los apartados que yo estaba buscando. No pesa más de 400 gramos, es de muy buena calidad, tiene una nitidez en el cristal bastante increíble para ser un visor sin ajuste de paralaje, ni frontal ni lateral. Pero cumple sobradamente las expectativas. Algo que es muy bueno y una principal característica es que incorpora un retículo Mildot auténtico. Tipo MT4, que pueden observar en pantalla. Junto con un ajuste de aumentos entre 3 a 9. Yo creo que sobradamente puede alcanzar largas distancias y lo voy a hacer con ustedes en este video. A continuación vamos a disparar a objetivos de acero muy pequeños a distancias de 100 metros. Corre video. Corre video. seco. Muy pequeños los objetivos pero ningún problema para una mira de 3 a 9x40 de muy buena calidad. Muy bien canal, que les pareció ese desempeño. Yo estoy muy contento con la compra. Más encima incorpora tapas flips tanto en la parte frontal como en la parte trasera. Aquí en este caso se abre con un botón. Bastante práctico. Esto incorpora asimismo ajuste de dioptrías. Finalmente sobre las torretas parecieran por fuera que son comunes y corrientes, pero por dentro podemos observar que es de gran calidad. Tiene amplio sonido, como pueden observar. Y se pueden resetear a cero. Pese a que tiene una tapa protectora se pueden abrir estos tornillos, configurar la rueda hacia el número cero y cerrar nuevamente. Entonces uno puede torretir con esta mira telescópica, lo cual lo encuentro increíble para este precio. Personalmente yo siempre recomendaré no comprar visores clones que están muy sobrevalorados a veces y no están destinados a durar. Si les gustó el video no olviden dar like, compartir y suscribirse para más contenido. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!